Para darle calidad a las preguntas del público, estuve sorteando aquí las preguntas y están dirigidas a cada uno, no en general sino en particular, entonces voy a lanzar tres y respondemos y luego seguimos debatiendo y creo que voy a cerrar con una última pregunta. Voy a leer las tres. Para Daniel Pascual, la primera. ¿Qué modelo propone para crear empleo si no hay inversión privada? Ya se ha demostrado que el Estado no es buen administrador, entonces ¿quién genera empleo? Esa es la pregunta para Daniel Pascual. Para Rodrigo, pareciera que muchas de las preocupaciones del MCN se centran en y solo alcanzan hasta la corrupción. Obviamente la corrupción es un problema, pero es un problema secundario generado por la conveniencia de mantener en el gobierno personas y sectores que no afectaron los privilegios fiscales y económicos de la oligarquía dominante, quien además no padece los efectos de la corrupción, pues no utiliza ni está interesada en utilizar los servicios públicos. ¿No te parece importante explorar la corrupción como un efecto y no la causa del problema estructural principal? ¿Por qué centrarse en la corrupción haciendo parecer que solo eso se necesita? Bueno, aquí son tres preguntas, Andrea, y voy a escoger dos, bueno, una o dos, las tres. ¿Que se le quite el Estado la propiedad sobre el subsuelo racional? No. ¿Estás a favor o en contra? Entonces, ponen uno, dos o tres. ¿Estás a favor o en contra que se le quite el Estado la propiedad sobre el subsuelo nacional para que los dueños sean las comunidades y así ellas deciden si las mineras entran o no? Es una pregunta. Ahora, ¿estás a favor o en contra? Y esto cambia un poco del tema, pero también es importante. ¿Estás a favor o en contra de que se imparte educación sexual, aunque la Iglesia se oponga, en todas las escuelas del país para empoderar a la mujer? Y bueno, vamos a contestar esas preguntas y luego vamos a ir cerrando con el tema de la... ¿Estás a favor o en contra de que se imparte educación sexual, aunque la Iglesia se oponga, en todas las escuelas del país para empoderar a la mujer? Primero, no me gusta mucho el término de empoderar a la mujer. Creo lo que debe de existir en el país son esa educación que sirva para la vida y que nos podamos apropiar del conocimiento y aplicar, más que empoderarnos. El empowerment es un término que se utiliza más como un paliativo, como un término un poco paternalista. Y creo que la educación sexual es algo importante dentro del pensum educativo, pero que no debe ser únicamente en la mujer, sino que debe de darse de manera integral en las escuelas, desde el kinder hasta la universidad. Es información importante, conocer el cuerpo, conocer nuestras relaciones entre hombres y mujeres, porque más allá de la educación sexual ser, hablar del coito, del acto sexual, de la cópula y todo lo que eso implica, es en generar nuevas relaciones hombre-mujer. Y creo que de eso se trataría, más allá del tema de usar o no un condón. Luego, que se le quite al Estado la propiedad sobre el subsuelo nacional para que los dueños, que sean las comunidades y ellas decidan si las mineras entran o no. Bueno, esto tiene que ver con reforma a la Constitución, esto tiene que ver con propiedad, y que al final de cuentas la propiedad comunal no está legalmente reconocida, y que para muchos de nosotros como pueblos nos ha representado muertes, nos ha representado luchas complicadas con el Estado. Sin embargo, el hecho de que constitucionalmente no estuviese declarado el subsuelo como un patrimonio del Estado tampoco nos garantiza a nosotros que no se nos vaya a expropiar o que no se nos vaya a criminalizar o que el Estado no llegue y meta la minera. Yo no es que esté a favor o en contra de algo, creo que debemos aprender a romper esas dicotomías de pensamiento y ir un poquito más allá siempre al hacernos cuestionamientos. La propiedad comunal en Totonicapán fue algo que le costó al pueblo mucha sangre, pero que también tuvo que ver con capacidad de negociación. Que el bosque comunal de Totonicapán se mantenga al día de hoy que representó para las distintas autoridades indígenas negociar con los distintos tipos de gobierno que ha existido. Tuvimos que viajar en barco a las Cortes de Cádiz, el abuelo Atanasio viajó hasta allá para comprar el bosque comunal, para obtener un título real. Que luego tuvimos que volver a negociar con Rafael Carrera para que nos respetara nuestra propiedad colectiva. Que luego tuvimos que negociar con el ingreso de la democracia para que no fuera otra vez propiedad del Estado. Que tuvimos que negociar con el movimiento revolucionario de Arbenz que también quería expropiar a Totonicapán de esa propiedad sobre nuestro territorio. O sea, para Totonicapán, el tema de la preservación del territorio ha significado una constante negociación, una constante protección. Y que esa negociación siempre nos ha implicado conflictos con el Estado y que seguramente nos irá a seguir costando negociaciones y conflictos. Pero que de alguna manera, que esté en ley o no, que el subsuelo sea propiedad del Estado no nos va a garantizar si las políticas del Estado, las políticas extractivas del Estado siguen siendo las mismas. Si no empezamos a pensar otros modelos de desarrollo, otros modelos de vivir más que de desarrollo, para generar los recursos para vivir. ¿Por qué tenemos que pensar siempre en abrir la tierra para sacar lo que tiene adentro, para seguir nosotros subsistiendo como humanidad? Ese cuestionamiento a los modelos actuales de vida son importantes. Porque independientemente de si nosotros los indígenas o el Estado es el dueño, pero si nosotros, los pueblos, que sabemos que es nuestra madre, lo abrimos igual para sacar el oro, para sacar la plata, para sacar la... Si no la cultivamos, si no la cuidamos, si no la queremos, pues hacemos y reproducimos lo mismo. Entonces, creo que más allá de estar a favor o en contra de algo, creo que debemos de profundizar un poquito el uso que estamos dando del territorio y qué queremos hacer con la madre tierra y cómo queremos vivir nosotros y qué planeta queremos heredar. Gracias. Gracias.